Se trata de la española Lorena Ruiz Huerta, quien se identifica como portavoz del grupo parlamentario Podemos en la Asamblea de Madrid y en su perfil de Twitter dejó clara su inclinación hacia el candidato de la Colombia Humana. La decisión se toma en razón a la resolución número 447 de 1997, en la que se especifica que los requisitos de la observación electoral incluyen la imparcial y neutralidad en quienes sean elegidos. También aclara que ningún observador puede hacer proselitismo o mostrar su favor contra algún partido o movimiento político del país en donde actuará como garante y no inmiscuirse en asuntos políticos del país. Rumbo a Bogotá para participar en las elecciones del domingo como observadora internacional. El PIS que firmó un histórico acuerdo de paz hace un año y medio tiene la posibilidad de hacer a Gustavo Petro presidente de un país tan maravilloso como hambriento de justicia social. PIS.twitter.com barra 0 y 4 0 ro 6 w q m lorena ruiz huerta arroba lorena ruiz h y un 14 2018